Este ejército que ves pago el hielo y al calor La república mejor y más política Es del mundo en que nadie esté Que ser preferido pueda Por la nobleza que era Si no por la que la adquiere Porque aquí a la sangre excede El lugar que uno se hace Sin mirar con arte Se guirá como profe de Aquí la necesidad no es infamia Y si es honrado Pobre y desnudo un soldado Tiene mejor cualidad Del más galán y lúcido Porque aquí a lo que sospecho No adorna el vestido el pecho Que el pecho ador vestido Y así de modestia llenos A los más viejos verás Tratando de ser lo más Y de aparentar lo menos Aquí la más principal La hazaña es obedecer Y el modo como ha de ser Es ni pedir ni rehusar Aquí en fin la cortesía El buen trato, la verdad La firmeza, la lealtad El honor, la bizarría El que le dito la opinión La constancia, la paciencia La humildad y la obediencia Fama, honor y vida Son caudal de pobres soldados Son caudal de pobres soldados Por la mejor ¡Gracias!